Muy buenas familia, bienvenidos un día más al canal, una semana después de haber corrido esa maratón improvisada que hicimos en Valencia Volvemos a los entrenos exigentes, entrenos duros, aún tengo agujetas, pero vamos a intentar que hoy salga un buen entreno Os gustó muchísimo ese entreno que hicimos de Eliud Kitshoge donde intentamos emular uno de sus entrenamientos favoritos, evidentemente con nuestro nivel, con nuestros tiempos Pero terminamos haciendo las 15 series de 1000 metros a morir, literal, así que hoy os traigo otro entrenamiento, vamos a enfrentarnos a otro entreno de otro de los grandes del atletismo Concretamente el etíope Kenenisa Pekele, ha destrozado los récords de 5000 y de 10.000 metros, es un hombre capaz de correrlos 10 kilómetros por debajo de 27 minutos, o sea, es un fuera de serie, es de otro planeta como todos estos corredores Incluso el año pasado se quedó a solo 2 segundos del récord mundial en maratón que tiene Kitshoge en Berlín Se quedó en 2 horas 1 minuto 41 segundos, o sea que se ha quedado muy cerquita, es un gran competidor de Kitshoge Y hoy vamos a enfrentarnos a uno de los entrenamientos favoritos de Pekele, uno de esos entrenamientos que más le caracteriza y que por ello ha ganado mucha fuerza en las piernas Él entrena muchísimo las series en subida, en cuesta, y eso es lo que vamos a hacer hoy, y maldita mosca Vamos a hacer un entrenamiento de 20 series, 20 se dice rápido pero 20, son 20 20 series de 400 metros en subida Según el entrenador de Bekele siempre intenta buscar que estas subidas sean con una pendiente alrededor del 8, 10, 12% Hemos medido ya con Blay la subida para ver desde donde tenemos que empezar y donde tenemos que acabar con esos 400 metros Y si eres nuevo en el canal suscríbete, así que bienvenido Y hoy el entrenamiento lo vamos a hacer con las T-Rex Agravic Zapatilla de adidas de montaña Tiene un taco que no es muy pronunciado porque precisamente las series las vamos a hacer en una pista El suelo es de tierra pero es bastante compacto, no hay nada técnico Y al lío Vamos a ver como nos sienten las piernas ese 20x400 Ya os digo, tengo unas agujetas bestias de la maratón Pero hemos venido a luchar, a rugir como leones Calentamos un poquito y empezamos Que tenemos 20 series por delante Al terminar cada subida de 400 metros, al llegar arriba automáticamente empezaremos a bajar al trote muy suave Y cuando lleguemos al inicio arrancaremos otra vez para arriba Estoy cagado el aire Se viene ¿no? Es pastarlo Las bajadas van a ser así al trote muy suave Porque esta es la recuperación en cuanto llega abajo Otra vez arriba Hay que regular mucho, se hace muy 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 larga Pero bueno, vamos allá por la segunda ¿Cómo va? Llegamos tres series Aquí se va a sudar de lo lindo Estas tres series las estoy utilizando para calibrar ritmos Estamos en torno a 3 minutos 3.05 Cada subida Entonces más o menos Ya con estas tres series vemos que Ese creo que va a ser mi ritmo Para no petar Pero a la vez para sudar la gota gorda Como estoy sudando ya Tengo las piernas, eso sí Muy, o sea, como muy agarrotas Muy duras Así que espero que con el paso de las series Con esta recuperación de trote de bajada Se vayan soltando Se vaya soltando la musculatura Y cada vez me encuentro un poco más cómodo Pero bueno, de momento Llegamos tres Y en torno a tres minutos cada subida Seguimos Llegamos abajo Y sin dejar de trotar Salimos Como veis hace largo, ¿eh? Hasta ahí 3.05 Más o menos estamos ahí todo el rato Llegamos cinco ya Y ahora la bajada Al trote Recuperando Pulsaciones Nos quedan 15 series Tela, telita, tela Pues esto es un entreno de los que Bekele se mete Entre pecho y espalda Probablemente él Entrene por la mañana 30 kilómetros Y luego se haga esto O sea Esa gente Suman unos 180-200 kilómetros Semanales Una barbaridad Seguro que no quieres cambiar la cámara Corres tú No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Llegando al ecuador del entreno. Una barbaridad. ¡Maldito me quieres! ¡Joder! Ahora bien, ya estoy crujido. Gira aquí y acaba por allí. Ya tenemos la mitad. Esta última serie, 3 minutos clavados. 3-0-0. O sea que más o menos estamos ahí. Pero ya veis, se me acelera muchísimo el pulso subiendo, chorreando. Lo bueno es que la bajada la vamos trotando suave y recupero otra vez bajando pulsaciones. Pero esto es largo de cojones. Llevamos ya casi 8 kilómetros de subida y bajada. Vamos a por las 12. Por cierto, seguidme en mi Instagram, que ahí subo mi día a día. Muy pronto nos vamos de viaje por el sur de España seguramente. Y ahí iremos subiendo todas nuestras aventuras. Así que sígueme ahora. Y por cierto, tengo activo ahora mismo un sorteo de varias gafas de Shiroko. Para correr, para ir en bici, para lo que queráis. Así que yo de vosotros echaría un vistacillo. Vamos, seguimos, va. Esto duele, pero si no doliera, no sería un entrenaco, ¿no? Pues ojo, cuidado al entrenaco que se está marcando. Esto viene muy bien, sobre todo en pretemporada. No hay que sentarse siempre solo en pista a pista, rápido, rápido, en llano. Hay que meterles cuestas y... Madre mía, luego vuelas en el llano. Yo a seguir disfrutando de mi relax grabando. Vamos. Estoy... chorreando. ¿Sabes qué es lo peor? Que en la cámara seguro que no se aprecia la verdadera pendiente. Y parecerá un falso llano. Y mis cojones, falso llano, o sea... ¡Madre mía! ¡Woo! ¡A que no se rinde ni Dios! Última al 5. En el último vídeo de la Maratón de Valencia, siempre leo todos los comentarios. Había un par de comentarios que ponía en plan... ¿Y esto para qué lo haces? Eso es sufrir por sufrir. De este estilo eran... Chicos, chicas, no le deis vueltas, o sea... Yo lo que busco con estos vídeos al final es... Entreteneros. Motivarme para entrenar. Hacer entrenos muy distintos a los que estoy acostumbrado. Convertirlos en retos. Y superarme. Yo entiendo que si me vais sufriendo diréis... ¿Pero qué gana este chaval sufriendo así, de esta manera? Hay que estar muy loco. Y la verdad es que sí. Estamos locos. Pero estamos locos desde hace años... Haciendo ultrafondo. Y es nuestra pasión. Y es lo que nos gusta. Últimas dos series... Y terminamos. Bekele. Voy a por ti, eh. A por la última. Me espero arriba. ¡Ah! ¡Ah! ¡Wah! Entre la que tengo las patas... tiesas... No estoy acostumbrado a esos entrenos de montaña. Duele, ¿eh? Duele. Pero lo hemos conseguido. 20 por 400. Bajando al trote para recuperar. En total habrán salido unos 16 kilómetros de entreno específico Celita Espero que os haya molado, al menos entretenido, motivado este vídeo, este entreno de Bekele Si queréis que nos sigamos enfrentando a nuevos entrenos de otros grandes atletas Dejadlo en comentarios Y el valiente que se anime, que pruebe este entreno Y luego me comente qué le ha parecido Familia, nos vemos en el próximo vídeo Suscríbete al canal si no os has suscrito todavía Mil gracias Bly por el apoyo Y pronto, nuevos retos ¡Quiero pizza! ¡Adiós!